Hola gente, que tal, aquí Nedrix, un nuevo video para el canal Estamos aquí de regreso en lo que viene siendo Project Zomboid Y nada, en el episodio anterior si recordamos Nah, pues viene un zombie, espérate Esperen, dejen mato a este zombie En el episodio anterior si recordamos Perdimos todo, una vez más, lo hemos perdido todo Pero No está todo perdido, bueno si, está todo perdido Nada más tendríamos que regresar Otra vez, vamos a regresar O hoy mismo Con algo de suerte a lo mejor Viene un zombie Toma golpe Ya, nos dejamos en paz Ya podemos dejar en paz este Sin sentido de zombies que vienen, colega Ahí me acomodo Listo, vamos a apagar la tele Para que a ver si Con el fuego dejan de venir ya Vamos a agarrar todo lo que podamos de lo que está aquí adentro Obviamente aquí vamos a guardar cosas Todo lo que vemos lo agarramos Y después ya acomodamos, ok Una lavadora Está bien la lavadora, para después poder hacer cofitos con Para poder lavar ropa Dame todo esto Ok, vamos a empezar a guardar la comida Vamos a guardar la comida al lado de refri Ok, aquí estáis viendo comida de esta boloñez Y me vamos a dar así También el vinagre Aquí lo vamos a poner Ahora aquí más comida La gaseosa Esto Un abrelatas Bueno, vamos a quedarnos con dos abrelatas Por si algún día tenemos que salir Algo por el estilo Tener uno ahí de repuesto Esto lo ponemos acá Ahora La cosa Cofas donde van a ir cofas del agua Vamos a ponerlo aquí De hecho no, espérate Esto donde es Esto es aquí Vale Entonces aquí aún faltan cofas Los cuencos no van ahí La bandeja de horno si va aquí Esto va aquí Y Y Y ya Al parecer es todo de momento Ahora aquí En este Vamos a poner Lo que viene siendo cofas Como para el agua La lejía Ahí porque la lejía Al final del día Le sacamos lo que tiene adentro Y se convierte en un recipiente de agua Las dos botellas de agua También aquí las dejamos Ahora Vamos para arriba A ver Recoge los cristales A ver si no te cortas Bien No te cortaste Estoy feliz por ti Y bueno Al parecer hay Valias habitaciones Aquí vamos dejándolas Bueno De momento Llévate todo esto Aún no sé dónde lo voy a poner No tengo un sitio Dónde poner cofas ahorita Ok Creo que este podría ser Nuestro cuarto Se ve muy bien Tiene una cama De dos Aparte Aquí Apaga esta mierda Oye Aquí arriba No hay baño El baño Está ahí abajo Solamente En serio Bueno Entonces Este va a ser Nuestro cuarto Entonces Como este va a ser Nuestro cuarto Pues aquí vamos a ir dejando Lo que viene siendo Cositas Vamos a ir dejando aquí Nuestra ropa Por ejemplo La chaqueta de guardabozco Aquí la dejamos Y dejamos Y dejamos Pues ya es todo No es lo que dejamos Las chancletas No estaría mal dejarlas Para algún día Utilizarlo El error es que este Me lo voy a llevar Pantalones de pijama Aquí los dejo Esto también me lo llevo Calcetín Bueno Los cafetines No los voy a agarrar La bufanda Y bueno No me gusta esta casa No me está gustando mucho No me está gustando mucho esta casa Pero Hombre Que más nos queda No me gusta que no tenga un baño arriba No me gusta Pues muchas cosas La verdad Pero bueno De momento Aquí nos vamos a quedar Ya tendremos después Tiempo para mejorarla Aquí de momento Vamos a dejar Todas nuestras armas Que viene siendo nada más Estas cositas Y ya También la sierra De jardín Bueno Esto lo voy a dejar Al otro lado Las cofas de carpintería De momento Las vamos a poner Aquí Hostia Este no No tenemos casi Dispuesto para nada Aquí adentro Bueno da igual Para eso Para eso tenemos Tenemos Lo que viene siendo Oh mira Puedo hacer otra caja de clavos Perfecto A este No Espérate ¿Qué? Coge todo Y 100 clavos 100 clavos ¿Y por qué la otra vez No me dejaste Colega? La otra vez no viste 100 clavos Pero bueno Da igual A ver Aquí me falta dejar Estas cositas El martillo Esto aquí lo dejamos Los cigarros Me los llevo La riñonera Aquí me la dejo Obviamente Y vamos a dejar Acá Lo que viene siendo Los cigarros Y todo esto Me lo voy a llevar Esto se va para abajo Bueno Esto se va para acá ¿No? Ah mira Aquí también Tengo cosas Esto y esto Se queda aquí También los auriculares Se van a quedar aquí Esto nos puede subir Después para desmontar Los cafetines Bueno Los cafetines Puedo hacer una soga La almohada Me la llevo Los trapos de cocina No lo quiero Vale Luego por aquí Hay un bote de basura Sí Aquí hay un bote de basura Eliminamos Eliminamos Todo Todavía no Eliminamos También la almohada Estas cosas También las eliminamos Pam Pam Y eso también Eliminar ¿Qué ocupo para poder Llevarme esto? Ah mira Me puedo llevar Estas cofas Sin necesidad de nada No aquí sí Ocupo un destornillador Y electrónica 3 Y aquí ocupo Llave inglesa Pues mira Me los puedo llevar A lo mejor Todo esto lo voy a subir Arriba Y arriba voy a hacer Muchos destrozos Destrofos necesarios Antes que nada Antes de irme Vamos a comer un poquito Comemos un brócoli Hola amigo Vienes a por mí ¿Verdad? Venías a por mí ¿Verdad? Pues ya no No agarré papitas ¿Verdad? O sea no agarré nada Que me pueda comer Ah mira Si agarré papitas Agarré nomás Una bolsa de papitas Ok Y nada Ahora lo que vamos a hacer Va a ser Irnos de aquí Agarramos el carro Obviamente Y vamos a ir Por nuestras cosas La almádena Ahí está Tenemos nuestra almádena Aquí Que vengan los zombies Para acá Para acá Que no vengan a la casa Y listo Y listo Nos vamos de aquí Tiro No me están molestando Gracias Ahora también Tengo que descubrir Hacia dónde está ¿Sabes? La cosa esta Tengo que descubrir Hacia dónde está Este sitio A ver Esta es la escuela Entonces Tiene que estar Para acá Yendo a mano izquierda A lo mejor Tal vez esté La estación de policía Vamos a la estación de policía Ya me pasé Ya me pasé Esta es la estación de policía Este momento Digo que me lo conozco Hostia Mira Aquí tengo cosas Colega Oh Miren Me he olvidado Completamente Que tiene aquí Cofo dentro del carro Con permiso Gracias A ver Aquí entra También tiene un buen lugar Para vivir ¿Sabes? Tiene todas las vallas Lo único problemático Sería eso De ahí que se puede romper Pero yo creo que Si ponemos un carro Ya no se rompe Sería un buen lugar Para vivir Yo simplemente digo eso Sería un buen lugar Para vivir Nos metemos Entre Entre las hierbas Entre los árboles Entre el bosque Corre para atrás Hay un buen lugar Hay un buen lugar Ahí un poquito Un lugar más abierto Como aquí A ver Vamos para acá Está cerrado Por aquel camino Accederá Acererá 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 Rodeamos todo el puñetero bosque Permiso Gracias Voy a pasar Voy a pasar Joder Pues No sé por dónde Me habré venido Yo colega Creo que lo mejor Hubiera sido Seguir el puñetero camino En vez de Intentar descubrir Hacia dónde Putas Tengo que ir A ver Por aquí Por aquí No Aquí no hay nada No Nada Nos regresamos Tratamos de averiguar Por dónde Tenemos que ir Vamos a tomar La carretera De por acá Para Me hay que estar La carretera Perfecto Y así En algún momento Voy a tener que ver algo Ok Ya sé dónde estoy Obviamente Hay que evitar A la mayoría de zombies Intentando golpearlos La llanta De nuestro coche Acuérdense que ya estaba tocada La pregunta es que Es que me vengo Por donde yo Por donde yo traje Los zombies ¿Sabes? Me hubiera ido por abajo Lo más seguro Es que estaba limpio Ok Nos vamos a bajar Del coche Pero el coche No lo vamos a apagar Para nada Lleno de zombies La verdad es que No esperaba menos Mira Aquí tenemos que venir Sí o sí Colegas Sí o sí Aquí hay que venir Hay que recoger Nuestras cosas Mientras nos siguen Los zombies Nos fumamos Un cigarrito Vamos Vengan Síganme Y bueno Ahorita va a caer La noche Entonces Nos podremos Escabullir Con algo de suerte Ahí está nuestro coche Aquí hay una cantidad De zombies Que nos están siguiendo Al parecer Sí hay zombies Ahí en la entrada Aquí va a estar Infestado de zombies Aquí viene el helicóptero ¿Sabes? Aquí vino el jodido helicóptero Y pues aquí va a estar Llenito de zombies Con lo que nos había costado A ver Limpiar esta zona De zombies Nos costó bastante Poder limpiarla Y al final Viene un puto helicóptero Y Y consiguió otra vez Que la cantidad de zombies Aquí se llenara Sí estamos asustados Ya lo sé No te preocupes No te asustes tanto Son zombies solamente Son lentos Si vas caminando No te pasa nada Pero aquí estaba padre Porque aquí teníamos Gasolina cerca Y todo ese tipo de cosas ¿Sabes? Ok Ya es hora de empezar A correr un poquito Es hora de correr Un poquito Toma el hacha Toma la escopeta Uff De momento Nos están ignorando Bastante Así que sí Que nos siguen ignorando ¿Sabes? Ahora aquí Aquí quiero las putas hachas Solamente ¿Sabes? No quiero otra cosa Más que las hachas Joder Nada Aquí vienen zombies A ver si no nos hacen caso Nada Nos están siguiendo Otra vez nos siguen Hay problema Los vamos a perder otra vez Es de noche No veo yo tampoco Mucho Porque me está dando El sol Aparte de la pantalla Y algunas zonas No me deja verlas De momento El inventario este De la mochila Va lleno Ya nos llevamos Dos Tres hachas Una escopeta Cuchillo de mantequilla Tranquilizantes Mapas Y comida Así que Mal no está Venga Corremos para acá Venga Corre el carro Corre 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 Venga Deja todo lo que puedas Es que subimos nivel Chigilo En chigilo Subimos nivel Bueno Ahora déjate de mi Ok Aquí viene otro Vamos a matarlo Obviamente No voy a dejar Que esté por aquí Vivo No voy a dejar